Buenas tardes, señor Baby, ¿cómo está usted? Ay, qué bien, pero yo pensaba que la señora Luna me iba a saludar, pero me imaginé que estaba en mascarilla y batiéndose ese cabello. No, claro, porque ella tiene que ir de lo más bonita, tú sabes lo que son 22 años, sin verla en vivo y en directo. No, hombre, lo que pasa es... Con esas cámaras y reflectores arriba de ella, viéndole los detalles. Yo soy uno, mi amor, que voy a hacer, mi amor, óyeme, ese chequeo minucioso con mis rayos, y para el viernes, o a lavarla o a cavarla. No, tú no la vas a cavar. No, pero voy a hacer mis críticas constructivas, que normalmente van... Acordando. Claro, la cavadera va oculta tras las críticas constructivas. Bueno, en realidad, mira, te voy a decir algo, ella no está poniéndose mascarilla ni nada, es simplemente que el tráfico está muy complicado en el día de hoy, y le dijimos que se quede tranquila, porque la verdad es que por aquí, por el perímetro... Tiene que ponerse mascarilla y tiene que ponerse todo eso. No, mi amor, acuérdate que a ella con vapor le va bien, esa cara tan ítida siempre, gracias a Dios. Pero esa cara poniendo sus ampollas, tampoco... Ah, sí, una ampollita así, claro. Desconectada, no. No, no, no. Cuéntanos, baby, cuéntanos de la expectativa, que... Bueno, hay muchas expectativas, la gente está esperando, hay que recordar a la gente que los premios, premios soberanos 2023, 2023, serán realizados esta noche, a partir de las 7 de la noche, la alfombra roja es de 7 a 9 de la noche, que tiene producción de Giancarlo Vera, y tiene la conducción de Itaura Taveras, Juan Carlos Pichardo, Denis Peña y Riddin Pantaleo. Y de 9 en adelante, será el premio soberano con la producción de Alberto Salla, la producción de Pamela Sued, Luz García y Julio Zavala, hay muchos musicales, se van a entregar muchos casangras internacionales, y lo que hemos podido saber por el productor del espectáculo, que se está resaltando y enalteciendo la dominicanidad y con sus diferentes manifestaciones musicales. Hay muchas expectativas con la gente, con los looks de la gente, pocas cosas se han filtrado, a nivel de... Ay, sí, se ha mantenido todo como bien, bajo perfil y reservado. Sí, lo que pasa es bueno, que hay muchos diseñadores que están detrás de las figuras, pero no han querido revelar. Yo particularmente me sorprendí, porque públicamente se ha mostrado cómo va vestida Gaby de Stangler de Luis Domínguez, que es un espectáculo. El vestido. Desde el vestido hasta lo que lleva arriba, y la verdad es que, oye, cuando tú creces, claro, crear esa expectativa tiene el agravante de que la gente espera ver eso mismo o un poco más, que yo creo que verá un poco más, porque la verdad es que Luis es uno de nuestros diseñadores que está muy de la mano con alta costura, con la terminación, con el detalle, con el cuidado, pero así mismo va a pasar con muchísimos otros. Tengo entendido que la ropa de Luz García se va a encargar Janina Sar, que también va a vestir a dos o tres más figuras. Ah, ¿A Luz la viste Janina? Sí, sí, y creo que a Pamela la va a vestir Luis Domínguez, porque ella siempre va de la mano de Luis Domínguez. Y en el caso de Julio Zavala, vi unas publicaciones en el taller de Leonel Lirio, por lo que me imagino que Leonel Lirio, Leonel Lirio es quien le está haciendo la ropa a él específicamente. Es decir, que yo pienso que la gente está muy bien, hay que estar muy pendiente a las redes sociales, porque se anunció hace varios días que los nominados y los ganadores de la edición 2021 se van a anunciar en el día de hoy, durante el día, en las redes sociales de Premio Soberano, eso significa que en la noche solamente se van a entregar a los ganadores de la edición 2022. De la edición 2022, ok. 2022, 2021 será durante el día, y le mandarán las estatuillas a su casa, porque también tengo entendido que por una cuestión de logística, óyeme, y de espacio no se invitaron a los del 2021. Sí, eso yo estaba escuchando. Sí, ahí yo vi una influencia que estaba hablando de eso. Yo incluso supe de varias personas que se habían mandado hasta hacer sus trajes, y tenían su ropa hecha y no les llegó invitación. Es que este es el problema, yo lo entendí desde el principio, acuérdense que se hizo la última, se hizo una edición que fueron dos años, también no recuerda, pero esa edición tenía una limitación a nivel de público presencial, pues tú podías manejar esa situación, pero en este momento que no hay restricciones para tú hacer un evento de manera presencial, óyeme, desde que anunciaron que eran dos años que se iban a premiar, yo dije, pero es que es imposible, la capacidad que tiene, ¿cuál capacidad tiene el Teatro Nacional? 1.400 y pico de personas, es decir, quítale ahí los tiempos de aprobarte, los compromisos, los invitados internacionales, óyeme, eso se llena en un abrir y cerrar de ojos. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Y sobre todo, que los dominicanos entendemos que cuando nos invitan, nos tenemos que sentar en la platea, no en el balcón, porque el balcón es como denigrarse. Ay, tan cómodo y tan bonito que se ve todo desde allá arriba. Óyeme, esa es la idea de la mayoría de la gente, está ridículo. Sí. Sí, es así. Porque son una ridícula. Yo particularmente, desde que estoy trabajando en el Gran Teatro del Cibao, los espectáculos, yo los disfruto desde el balcón. Sí, yo también. Claro, porque tú tienes una visión más completa del espectáculo, al menos que tú no vayas a un artista, que tú te mueras, y que tú no se quieras ir sin muerte, no es así, yo creo. darles y provocarles a su alabanza. No, no, y yo te voy a decir algo, yo siempre he dicho que, o sea, tú ves perimetralmente mejor desde atrás, porque tú puedes ver absolutamente todo lo que está pasando. Si tú estás tan adelante, tú quedas a una altura por debajo de los escenarios, y tú terminas con una tortícolis. Yo creo que para mí el balcón es el mejor lugar, más cómodo, no está en el medio, si alguien ganó, no tiene que pasarte tanta gente, tú estás cómodo, refrescado, es un grupito más pequeño allá arriba, a mí que me manden para allá arriba, sí, me invitan. Sí, definitivamente, así que vamos a tratar el balcón, bueno, vamos a exhortarle a la gente que lo vea, tú sabes, así como hay mucha gente que está pendiente de eso, hay otra gente que no está pendiente de eso, porque yo particularmente te lo digo, que a mí mucha gente me ha preguntado, que a qué hora son, gente que no le da seguimiento, pero yo creo que sí, que hay que darle seguimiento, es mucho, y como yo les decía, muchos artistas invitados, y vi que están, Nacho está aquí, creo que Arcángel, ahí hay un día con Arcángel, porque le van a entregar un premio internacional, y en una entrevista, él se habló de que ahora mismo las menores de 14 años, que si yo decía, que patatín, que patatán, pero una cosa, obviamente, que esa es otra gran controversia que hay con relación a ese, específicamente ese premio, pero nada, vamos a esperar, nada, vamos a esperar primero los ganadores que van a entregar en el día de hoy, que se van a ir nombrando, no he visto las redes sociales, por lo que no te puedo decir, si ya empezaron a decir quiénes son. No, yo tampoco he visto nada, incluso ni siquiera los periodistas. Yo no he visto ninguno, porque se supone que los del 2021 iban a ser durante el día. Sí, yo no he visto nada. A partir del mediodía. Muy triste, hay dos noticias que son muy tristes, la primera es el fallecimiento, primero, de la primera puertorriqueña que ganó Miss Universo, Marisol Malarés, que murió este martes a sus 73 años, esta primera puertorriqueña en ganar este concurso, que la verdad es que yo miro las imágenes de cuando ella ganó, y ella era sinónimo de la ingenuidad y de una joven totalmente angelical, porque ella ganó con 18 años. Y nada, se destacó como empresaria y comunicadora. Era el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, Luisi, lamentó la pérdida, ella murió, perdón, el domingo, decretó un día de duelo, por lo que las banderas de Puerto Rico y Estados Unidos, de todos los edificios públicos, dondearon este martes a media hasta, y una de las áreas donde ella estuvo involucrada, que tuvo la comunicación, presentó varios programas de televisión, pero yo particularmente la recuerdo mucho cuando se desempeñó como directora de la revista Cara de Puerto Rico. Ah, sí. Que la verdad es que esa revista logró un posicionamiento no solamente en Puerto Rico, sino a nivel latinoamericano es un referente, porque a partir de la edición de Puerto Rico se crearon otras revistas en Latinoamérica que eran como una franquicia de esta revista. Entonces, eso es por un lado, y en México murió la actriz Rebecca Jones. Sí, eso vio hoy, eso fue hoy, ¿verdad, baby? Tenía 65 años de edad, ella era sobreviviente de cáncer de ovario, el cual venció en el 2019 hospitalizada en noviembre del 2022 en estado grave, tras una neumonía que derivó de una infección pulmonar y que requería de donadores de cáncer. A ella le detectaron cáncer en el ovario izquierdo, por lo que se tuvo que someter a cuatro quimioterapias, una cirugía con la que logró salir adelante y seguir con su participación, en varios medios de comunicación, en varias películas. Ella murió acompañada de sus seres queridos y muy, muy, muy triste, porque la verdad es que ella fue muy querida como actriz, pero recuerden que ella formó una de las parejas más queridas del medio, porque estuvo casado desde 25 años con el actor Alejandro Camacho. Sí. Con quien terminaron, bueno, separado. Todo el mundo que la conoció decía que ella era una joven súper apasionada, que una mujer que desde joven siempre fue alegre de mente, muy abierta y apasionada en todo. Así que paz para su alma. Y dice, bueno, todos los medios de comunicación que realmente esta muerte que tiene que ver con la infección pulmonar y todo ese tipo de cosas, todo ese deterioro viene desde que ella le dio cáncer en los ovarios. ¡Ay, Dios! ¡Qué penoso, baby! Eso se va debilitando y muchas veces afecta a otra área y da muchísimas veces. Sí, el cuerpo se afecta mucho por todos los tratamientos que son bastante agresivos. Y mira como tú dices que fue producto de una complicación, ¿no?, del cáncer per se. ¡Ay, qué pena! Ajá. Otra también noticia que nos ha impactado a todo el mundo es la de la actriz Amanda Bain, que fue ingresada en un hospital psiquiátrico luego de ser vista este pasado domingo deambulando desnuda por las calles de Los Ángeles. Un testigo dijo al portal TMZ que la misma Amanda llamó al 911 después de hacer señas de tener un vehículo y decirle al conductor que había experimentado un episodio psicótico. El medio señaló que la mujer de 36 años fue llevada a una estación policial donde un equipo de profesionales de la salud mental dictaminó que la paciente necesitaba una detención psicológica 5150. Esta detención, este número, hace referencia al número de la sección del Código de Bienestar de California con el que una persona puede ser trasladada y retenida de manera involuntaria en un centro psiquiátrico por 72 horas para saber si representa un peligro o está gravemente discapacitada. A mí me da mucha pena porque ella, baby, la verdad es que ella, igual que Britney, es una persona que está bajo una tutela. Creo que el año pasado fue que la liberó. Pero esta muchacha, si tú lees su historial, tiene años con problemas de conducta y psicológicos. Yo pienso también que, bueno, hay que entender, porque Soya siempre dice que hasta que la gente no la admite una serie de cosas. Pero cuando es una persona que tiene, oye, y tú le diagnosticas una condición que de manera voluntaria no hay que intervenirle, entonces viene lo de manera involuntaria. Porque esta muchacha, por ejemplo, fue arrestada bajo el efecto de sustancia. La tutela en una época estuvo en manos de su madre por una década, hasta el año pasado. Pero ella, sus últimos años han estado vinculados siempre a una situación que tiene que ver con su salud mental y emocional. Sí, sí. De verdad que la ha pasado mal esa muchacha. Sí, me da una pena. Pero sobre todo eso de que ella misma llamó al 9-11 diciendo que ella estaba teniendo un brote. O sea, me da... Qué pena, de verdad, baby. Qué pena. Este es el resultado de los jóvenes que empiezan en el mundo de la actuación a tan temprana edad, o en el mundo del espectáculo a tan temprana edad. Sí. Ya lo sabe. Hay tanto miedo. ¿Qué pasa? Tengo que tener tantito, porque la verdad es que me imagino que muchas veces celebrarán otra vez que nos impactaremos, pero como todo en la vida vuelve y se pone de moda, estoy hablando que la legendaria agrupación Menudo vuelve de nuevo. ¿Cómo? ¿Por cuarta vez? Así como ustedes lo están oyendo, mi amor. Vuelve de nuevo este legendario grupo latinoamericano que regresa tras 27 años de retiro y lo hace de la mano del actor Mario López, el recordado Slater de la serie Salvado con la canción. ¡No! Sí. Según anunció Bill Boer, en septiembre del 2022 iniciaron las audiciones en todo el mundo a través de canales digitales. Además, de manera presencial, se hicieron las audiciones en San Juan, Puerto Rico, en Los Ángeles y en Miami, respectivamente. Casi un año después, encontraron los integrantes ideales para el nuevo quinteto con edades entre 10 y 15 años y se presentaron oficialmente este pasado 20 de marzo Nicolás Calero, de 10 años, Gabriel Rossell, de 13, Alejandro Queales, de 15, Andrés Emilio, de 14, Erza Glimor, de 12, y todos viven en Estados Unidos. Mi Amore, grabada en inglés, es el tema debut de la agrupación que trata sobre una chica que es una manipuladora que nos rompió el corazón a todos, como explicó el venezolano Alejandro, al periódico puertorriqueño, Primera Hora, mediante videollamada. Los chicos que seleccionamos se unieron al instante y la música que han creado ha superado todas nuestras expectativas. Creo que tenemos varios éxitos masivos, la firmó Mario López. Bueno, yo vi las fotografías, y la verdad es que me vio como un déjà vu, porque aunque son de esta generación, pero en las fotos trataron de recrear un poco, como esta idea que uno tenía del cabello, del corte del cabello, no se ven de modelo, pero un poco se ven ultramoderno, y yo vi unas imágenes como de unas presentaciones del lanzamiento, y la verdad es que hay su público, hay unas niñas que se pusieron como locas. Ajá, así en delirio. Claro, bueno, si no fueron pagadas. ¿Qué puede ser? ¿Puede darse el caso realmente? Ya lo sabes. Yo no dudaría nada, baby, ya. Todo es posible en la niña del señor, acuérdense que siempre nos tienen engañados. Bueno, ya lo sabes, eso es más cierto, eso es tan real como la vida misma. Ya lo sabes, los tienen siempre engañados. Mira, baby, y nada de tu familia real, no hay nuevas noticias de cómo están las cosas por allá. No, para nada, esa gente está, mira, esa gente está poniéndolo suave, porque tú sabes que están en preparativos de la coronación del rey Carlos III. Pero además, hay una situación, yo no sé si ustedes vieron una investigación que han hecho de la Scotland Yard, de una investigación por dos años, que han descubierto que es una organización que es sexista, homofóbica, racista, y me han revelado una serie de informaciones, y tú sabes que a nivel, no solamente del Reino Unido, a nivel mundial ellos tenían muy buena imagen. Entonces, tú sabes que también allá como que distraen un poco, porque hoy la decía una información muy importante. Muchos de estos chismes que salen afuera, que supuestamente los citan los medios del hombre, eso es mentira. Ah, sí, ella lo dijo, sí, sí, sí. Eso es mentira, porque, por ejemplo, este caso de Guillermo. Y que de su supuesto divorcio, ¿no? Hay mucha gente que dice que es mentira. Bueno, yo vi la fotografía de la que supuestamente él se ve cariñoso en aquella actividad. Y eso no, óyeme, es una fotografía como cuando tú le tienes confianza a una gente, pero él en ningún momento está teniendo ni un comportamiento, ni tiene un lenguaje verbal, ni ella tampoco, como que ellos tienen más allá que una amistad. Sí, es complicado. La verdad es que tienen una magia para crear historias de una imagen, que es una cosa impresionante. O sea, eso es un don, Francisco, lo de los tabloides ingleses, eso es un don, la prensa amarillista. Ya lo sabe. O sea, que hasta ahora, no, no, todo lo que se rumoraba no es cierto. Supuestamente todo es mentira y ellos siguen su vida y todo eso. Y todo eso está bien. Lo que no está claro, porque aunque los medios lo han dicho y lo han confirmado, que estarían Megan y Harry allá, pero no sé, a mí me dan todos los nombres de que estarían, pero estarían como en un quinto o sexto plano o en su defecto. En ninguno. Bueno, ¿qué tú harías si fueras tú? Yo no voy. Pero para nada voy a ir. Después que me ha pasado el bien, después que me, oye, después que me he enriquecido acabando y diciendo del maltrato y que yo recibí y que no me atendieron y que mi esposa fue de migrada, tratada como negra, que si yo no me atendieron, voy a ir también a seguir la mierda. La gente tiene que aprender a ser coherente. Estoy totalmente de acuerdo. Porque si tú no quieres saber, que es lo que yo siempre he dicho aquí, si tú no quieres saber de esa familia, no hables de esa familia ni te lucres de esa familia. Yo honestamente lo que pienso es que si él quiere salir, como él ha dicho, de ese entorno real, ya que se quede tranquilo en Los Ángeles y siga con su proyecto, ya que hay un libro que se le... ¿De qué va a sustituir? Porque no va a coger, mi amor, un pico y una pala. No, hay que vivir de la vida. Que no, que viva de la... De su fundación. No, 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 no. Y de sus ganas y cosas, y de sus bailes. Él no sabe hacer nada. Claro, él es militar. Él es asesor de actuar. Pero es que él no puede volver a la vida militar ni puede usar nada de esa época. No, pero él puede ser asesor. Nosotros no sabemos. No, él no puede. Él no puede. Acuérdate que le quitaron su derecho a la milicia y a su uniforme y a todo eso. Claro, pero él puede ser asesor de seguridad. ¿De dónde? Tú no sabes, está de una empresa privada. Sí, porque tú sabes quién es el país sobre sus familias. Mi amarito, él tiene que buscar su dinero. Claro, que hay que... El pamper y leche que pagaba, ¿verdad, Francisco? Y ella que vuelve a actuar. Y ya. Y ella era muy buena actriz. Para mí, sí. ¿Ella qué? Yo sabía que te iba a decir. Que era buena actriz. Tanto así como que buena. Y sobre todo, sí, sobre todo, su dilatada actriz. Su dilatada carrera. No, mija. Pero puede ser. Porque acuérdate que ahora todos se lo celebran. Sí, todo. Absolutamente todo. Entonces, cuando viene a ver a esta actúa, él le da un Oscar. Puede ser, porque... ¿Tú te crees? Claro que sí, mi amor. Claro que es el programa que tenía la... Dios mío, ¿cómo era que se llamaba? Los niños pueden. ¿Ahí, es el de Santiago? ¿Cuál sería eso? No, el de Santiago no es viva los niños. Los niños pueden. No era de Santo Domingo, de la tía. ¿De la tía Nancy? No. No era de la tía Nancy. Era de la tía... Joan, ¿no era de la tía Nancy? Estoy un poco perdido. Vamos a buscar en internet. Vamos a preguntarle a tía Gumi. La tía Nancy. Los niños pueden. Claro. No, mi amor era otra, del pelo negro. Déjame buscar. Presentadora. De los niños pueden. Ellas, mira, no dice aquí ni siquiera cómo era que se llamaba. Oye, yo pongo presentadora de los niños puede y me sale que es ser presentadora. Google hoy está divariando. Pero Ámbar lo va a conseguir. Ámbar lo va a conseguir, baby. Continuemos. Pues yo no tengo más nada que decir. Ay, sí. Claro que sí. ¿El qué? Estamos esperando los premios, claro. Estamos en remojo, esperando. Sacando las libretas, los lapiceros para apuntar. ¿El qué? Sacando las lapiceros y las libretas para apuntar. No, yo me imagino que esta noche, baby, tú tienes mucha tarea de poder observar todo, todo, todo la, bueno, el desfile de las celebridades dominicanas. Bueno, yo espero que hay algo que decir, sí, 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 uno lo comienza para estar actualizado. Sí, yo lo que espero, baby, es no ver a nadie masticando chicle. Porque siempre vemos los premios a algún periodista o a alguien que se la pasa pasillando con masticadera de chicle de un lado a otro, como si fueran como vacas. Bueno, pero eso es complicado, óyeme, evitarlo. Sí, claro que sí. Claro que sí. Entonces, ¿qué otra cosa tú tenías para compartir con nosotros? Eso es complicado evitarlo, porque acuérdate que eso, eso tiene que ver contigo, porque tú te imaginas que una gente te esté esperando en la entrada de la zona y te diga, vota el chicle. No, es que soy consciente de cada cual. Además, tú sabes que una vez escuché a alguien hablar y decir, el chicle, óyeme, es una forma también de tú botar la atención que puedas tener. Sí, 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 eso era lo que le decía, que eso para la gente nerviosa. Sobre todo hay gente que tiene trabajos donde hay mucho estrés, tanto mental como físico, o gente relacionada con la música, y eso es lo que hacen es, nada, eso mismo. Ay, yo tengo una amiga que comía chicle cuando estaba nerviosa y un día estaba tan, pero tan, pero tan tensa que se rompió una muela. ¡Ay! Ya tú sabes lo tensa que está masticando chicle. Sí, pero ella, yo pienso que ella después de eso debía haber ido donde un psiquiatra. Un terapeuta. Ay, no, déjame decirte, retiro lo dicho, déjame decirte que la cuestión, de, este, esto de apretar los dientes, una no se imagina hasta qué punto, ¿eh? Bueno, el brucismo, claro, señora, hay gente que sufre de dolores de cabeza por eso, hay gente que se rompe piezas dentales durmiendo sin darse cuenta. Claro que sí, por el frote. O sea, por la tensión de la mordida. Piezas dentales por rojo. Ay, sí, y eso no debe ser agradable, ¿no? Y debe ser bastante costosito. Hay gente que tiene que usar protectores de dientes para dormir, por eso. Ya lo sabe. Mire, ¿y qué más entonces tú ibas a compartir con nosotras, baby? No, no tenía más nada, tenía. Ay, se casó Laura Pautín, señores. Sí, tú, mi hija, ella se ve hasta enamorada. En serio, yo ni sabía. Se casó con su pareja, el guitarrista Paolo Carta, en una ceremonia civil en la que la hija de ambos, Paola, hizo de dama de honor y tal como anunció, bueno, esto fue por sorpresa porque ellos no, ni siquiera habían comunicado que tenían intención de casarse. Ellos, la verdad es que una pareja que tenía, a mí me encantó como ella estaba vestida, porque tenía un vestido de raso blanco hasta los pies, una chaqueta por encima, con un velo de gasa y un tramo de flores en la mano izquierda. Y ellos tienen una relación hace, escuché que 17 años. Ay, sí. Ay, a mí me gustó. Ay, estaba muy chula. Y como que lo que más me gustó fue que se veía como tan íntimo. Sí. Fue como un escenario montado, vi que tenía la guitarra, que su hija fue su dama de honor, que ellos cantaron juntos. Ay, me pareció de lo más chulo. Pero tan fuerte la foto con los filtros y los photoshop, es porque yo pensaba que eran dos estatuas de cera. Yo pensé lo mismo. Ahí se excedieron un poco, te estoy totalmente de acuerdo. Dios mío, te pasaron ahí. Mi amor, colágeno por un tubo y siete llaves tienen esas fotos, ¿eh? Ay, pero hija, por favor, porque hay que bajarle un poco. Un poco, varios pocos. Ay, sí. Pero qué bueno, felicidades por ella, el amor. Sí, que sean felices y que disfruten. Ah, mira, Sandra Castillo, ¿qué se llama? La presentadora de Viva a los Niños. Esa misma, la que te decía, mi amor. Fue Alejandro que me dijo, eso en Bonao, que ella lo veía bien ahí. ¿Quién? Ah, no, fue una oyenta que llamó. Ay, oyenta, gracias. Ay, Viva a los Niños. Marlene, gracias por llamar, porque de verdad, la memoria de nosotros, mire, por más que nos buscamos. Estaba coordinando aquí. Sandra Castillo. Sí, pero son jóvenes. Bueno, no cuente con eso, que ya la edad no tiene, la memoria no tiene nada que ver con edad. La mía está, mi amor, que yo estoy jugando a Tetris para ver si ejercito la memoria. Ay, pásame el Tetris, porque el mío está... Tetris y sopa de letras. Y sudoku. Porque estoy, de verdad, Francisco, que todo se me olvida. Se me olvidan hasta las alarmas que pongo de las cosas para que no se me olviden, ya tú sabes. Ay, Dios, cuántas... Pues nada, baby, por favor, recuerda para todas... El viernes hallaremos... Sí, por favor, repite los horarios para las personas que están interesadas en empezar a darle seguimiento a los previos. ¿A qué hora va la alfombra? A las 7 empieza la alfombra y después de terminar la alfombra, a las 9 empieza el premio y será transmitido por el Centro Canal Facebook. Ah, pues muy bien. Ya entonces nos estaremos hablando el viernes y durante toda la transmisión, obviamente, como estamos acostumbrados. Porque hay que ponerse bonito para verlo. Ay, claro. Póngase bonito. Yo me voy a poner muy bonito. Me voy a poner un vestidito negro. Sí, ponte un vestidito en las redes. Claro, lo voy a poner en las redes. Tienes todas las... Ay, me voy a pintar hasta la boca de ropa. Ay, yo no era en pijama y en pantuflas. ¿Cuándo te pones frente al espejo a sí mismo? Gracias Dios que yo soy graciosa entonces, porque yo me pongo así. ¿Quién dice Llobita que lo va a ver en baggy? Oye, Llobita, dije que lo va a ver en baggy. Francisco, dile algo, por Dios. No, 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 no puedo maltratarlo, que después... Él me va a hacer una campaña. No lo dejes, baby. Bye, baby. No puedes aprovecharse de mí durante estos días. Bye, baby. Bye.